El mes de octubre para los leones es el mes de la diabetes, que es ya prácticamente una de las epidemias mundiales en este momento, silenciosa, y las proyecciones dan que va a haber cada vez más personas diabéticas, y de todas las edades, lamentablemente. Bueno, una de las causas que se le atribuye es el ritmo de vida que tenemos, mucho sedentarismo y muy mala alimentación. Esos son muy malos hábitos alimentarios. Entonces, la diabetes, como enfermedad crónica, lleva a empezar a deteriorar lentamente muchos sistemas. No es que solamente es el tema de la glucemia alta, o que falta la insulina o que no funciona. Entonces, quisimos esta vez convocar a distintos especialistas de algunos de todos los aspectos que se van profundizando los problemas, ¿no es cierto? Sobre todo, buscamos gente joven y cercana, porque como yo ya lo dije en la otra nota, mucha gente ahora, la moda es googlear, disculpe. Y no es lo mismo la información que uno lee por ahí, que puede ser buena o no, pero no sabés. En cambio, en este caso, estos profesionales te van a dar la información de primera mano. Bueno, queremos hacer esta charla dentro de una semana exactamente, el martes que viene, martes 9 de octubre, a las 21 en la sede del club, acá en Tomás Luari 749. Y va a ser una charla donde el mismo grupo de profesionales surgió el nombre Mitos y Realidades sobre la Diabetes. Van a estar la doctora Cecilia Rodríguez, que es médica generalista y de familia, directora del Sanco del Sur, la doctora Belén Everard, que es especialista en toco-ginecología, la odontóloga Julieta Galay, la licenciada en nutrición Cintia Benzo, la psicóloga Verónica Maletti, la técnica en podología María Cristina Morales, la profesora de educación física Corina Tonelli, y no sé si se va a sumar a alguien más. O sea que desde diversas miradas van a tomar esta temática que es tan importante, digamos a nivel salud, hoy por hoy, donde seguramente cada uno de ellos va a tener su lugar y aportando desde esa especialidad algo que tiene que ver con la diabetes. Claro, cada uno va a ir dando sus tips y su mirada, digamos, desde su lugar, lo que puedan aportar para sobrellevar, para tratar, para dilucidar, porque como el título lo dice, hay muchas creencias sobre la diabetes. Yo te podría dar un ejemplo que hay gente que dice, ay, no puedo comer nada, bueno, o se me termina la vida un poco más, no puedo hacer una vida normal. Ahí están los mitos y verdades. Exactamente, ellas nos van a ayudar y es fundamental la actividad física. Exacto. Hay mucha desinformación, la gente busca información ya cuando, digamos, tiene la enfermedad diagnosticada, la gente previene este tipo de enfermedades o no? Mira, hay de todo, porque hay muchas personas que, a pesar de que tienen el diagnóstico, y por eso va a estar Verónica Maletti también, no asumen, digamos, su enfermedad. O te dicen, bueno, pero yo me cumplo con la medicación, así que yo puedo hacer lo que quiera. No es así. O te dicen, bueno, pero llega la fiesta o, qué sé yo, pasa algo, me voy de vacaciones y no importa si no me medico esos días, ¿entendés? O cambian los horarios, hay gente que hace esas cosas. O también conozco el caso de que porque un miembro de la familia tiene y se hacen las detecciones en la casa para saber, tienen el aparatito, como dicen, otros miembros también empiezan a hacer, y ah, mira, a mí me dio alta, pero no saben si están en ayunas, si comieron algo. Y como les da, ah, yo también me voy a tomar, pero así, pero... Exacto, exacto. Mercedes, a partir del trabajo que viene haciendo el Club de Leones hace varios años, hay como una concientización que ustedes hacen a nivel sociedad en nuestra localidad. sabemos que van a San Carlos Sur y a San Carlos Norte. San Carlos Norte, sobre todo, también está pautado un encuentro con la detección de diabetes. ¿Creen ustedes que están haciendo una labor importante en este sentido en nuestra localidad? Bueno, nosotros queremos eso, ¿no es cierto? Pero sí, mucha gente que viene, viene todos los años religiosamente y se van contentos cuando les dio bien. Y hay mucha gente que viene y ya viene sospechando algo, porque yo siempre lo recalco, es un screening, ¿no es cierto? Si a alguno le da alterado, nosotros le decimos, bueno, vaya con este papelito a su médico y él seguramente le va a indicar otros estudios, repetirlos en ayunas, porque a veces no es diabetes así, ya declarada, puede ser una prediabetes o una intolerancia a la glucosa, otro tipo de problema. ¡Gracias!